¡Suscríbete al canal! 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 Vamos con los Terlings, siguen haciendo scouts, siguen intentando, tratando de confirmar la tercera El Blink por parte de Legacy, el cual está tirando 4 gates adicionales y una robótica Y estos oráculos tienen que atacar dentro de nada Tienen que atacar dentro de nada, ya están los dos juntos en el mismo lugar Ya están con la energía cargada, ahí se viene el ataque, ya lo estaba esperando yo Se venía la espora por parte de Fran un poco tarde El cual va a perder, ya está perdiendo sus primeros drones Van 4, van 5, parece que el daño puede ser bastante grande Van 6, van 7, salen las polas y tienen que retirar 8 drones perdidos por parte del Gorilla Que reaccionó con esas polas un poco tarde, pierde el primer oráculo de Legacy 10 drones eliminados Y si hubiera salvado esos dos oráculos, me hubiera parecido bastante bien el daño Pero al haberlos perdido, o sea, se han pagado porque se han pagado Pero igual me parece que los pudo haber salvado Después de ese primer ataque con 8 drones eliminados Me parece que pudo haber salvado los oráculos y pudo haberlos utilizado para defender Ya que confirmó roaches con Bailings, o sea, a los oráculos le hubieran venido muy bien en la defensa Teníamos velocidad completada de rayos, de cucarachas Y Blink también completado por parte de Legacy Vamos a ver que está haciendo el Gorilla Porque está investigando el más uno de ataque a distancia Está investigando los ganchos centrífugos para los Bailings Aquí lo tenemos a la derecha Y tiene su tercera base A pesar de haber perdido unos cuantos drones Ya tiene la tercera base a prácticamente, bueno, a mitad de droneo La segunda base ya está, ha repuesto todas las pérdidas Y atención, con el Legacy que se viene a la ofensiva El Legacy que se viene a la ofensiva Con esta composición Con algo de Sentry Sobre todo Sentry, Stalker, Unimortal Y unos pocos Sirots sin carga Los ganchos centrífugos que acaban a tiempo por parte del Gorilla Rosado El cual posiciona su arma en el centro de... Entre sus bases Para poder defender rápidamente la tercera Y la segunda Dependiendo por donde le venga el ataque El Gorilla ya sabe que el Legacy está en las inmediaciones Y le envían unos cuantos técnicos para investigar a ver donde está el army Y lo tiene totalmente controlado Mediante esos tumores de talo Esos tumores de creep Y su posicionamiento Sabe en todo momento que va a poder defender Lo único que los números no creo que le alcancen Viene la carga por parte del Legacy Que se completa justo antes del ataque Tiene timing Mi gato está amabullando Vienen los four fields Está completamente de... Bueno, completamente no del todo Pero está... Está bastante arreglado Igual los números No le dan al Gorilla Para defender Eh... Atención al Legacy Que se puede llevar esto Con este all-in a dos bases Con este push Bastante gordo que ha planteado En este minuto 8 de partida Esas cucarachas no son suficientes El... El Immortal que ha aguantado desde el principio de la pelea Dando buena cuenta de esas cucarachas Ya sabéis que... Que los Immortals son muy buenos contra... Contra cucarachas Y atención porque el Gorilla está en una muy mala situación Empieza a ser atacado en su segunda base Está sacando todos los Zerlings que puede Está sacando todas las unidades que puede Y parece que lo va a detener Parece que lo va a detener Pero no le queda... No, no le queda prácticamente nada Si no le queda mucha más larva para seguir sacando unidades Zerlings y cucarachas Me parece que aquí se viene... Guau, y viene otro warpeo Viene otro warpeo Son 10, 12, 13 drones Que pierde... 15 drones Que pierde Gorilla Rosado Ah... Parecía que si... Si se venía otro... Otra fase de... O sea... Otra renovación de tropas por parte del Gorilla Podía detenerlo Pero ese warpeo por parte de Legacy Termina sentenciando el primer punto Gato, cállate cabrón Que estoy casteando Ah... Voy a hacer un poquito de caso al gato Y nos vemos en la segunda partida Se la damos en 3, 2, 1... Tiempo Y tenemos en esta segunda partida Legacy va un punto arriba Por cierto no se lidiar con el marcador todavía Porque siempre me puntual de abajo cuando lo intento Pero bueno Tenemos en la parte superior derecha del mapa De color azul Representando a la Vendetta Bicom Unity Él es el Gorilla Rosado O Foco o Fran Con una alcachofa Y en la parte de... En la esquina inferior izquierda De color rojo Representando al clan Oscillatory Universe Tenemos al Brutus Un punto arriba El Legacy Vamos a ver como va la cosa Tenemos Cronobus ya por aquí Tenemos el primer Pylon Pylon Scout Como siempre por parte de Legacy Un jugador al que le gusta mucho Hacer Scout detrás de Pylon Para ver si se viene algún tipo de cheese Y detectarlo de forma temprana y demás Por parte del Gorilla Rosado Tenemos ya segundo Hatchery Parece que va a abrir estándar Ahora sacar al 18 Y el 17 Spawning Pool Supongo como siempre Pero atención lo que estoy viendo Atención lo que estoy viendo Se viene el salserito Se viene el salserito Ya en esta Vendetta League Se echaba un poco de menos Salvo por los buenos quesos Del Cosmos Breaker Que hizo en la primera jornada Creo que fue Se echaba de menos ya un buen queso Parece que ya está en posición El primer Pylon Y creo que no lo está viendo El Gorilla Creo que el Gorilla El Gorilla no lo está viendo Gente El Gorilla no lo está viendo Este segundo mapa El primer mapa Hay que decir que lo eligió Lo eligió el Gorilla Y el segundo mapa Fue elegido por el Legacy Ahora vemos por qué eligió Eternal Empire Eligió Eternal Empire Por esto mismo La Esparción de Crypt No ocupa toda la base Por parte del Zerg Por parte del Gorilla Rosado El cual No estaba viendo El Cannon Rush Ahora al ver Esa sanda colarse Movió su super amo Para detectarlo Y ahora sí que lo está viendo Pero atención Porque Vamos a poner ya La visión global Ahora sí que lo ha visto Pero De buena forma El Legacy Le cierra la puerta Deja divididos A sus drones Cuatro drones No pueden subir de nuevo A la rampa Ese Overlord Va a ser snipeado Completamente No deja en su free block Al Gorilla Rosado Pero con la pérdida De esta hatchery Sí que lo va a estar Y atención Porque se viene Se viene Con Al ganar todo ese tiempo En el que no fue Descauteado ese Pylon Ha conseguido un montón De mineral Con el cual Ha podido hacer Un montón de estructuras Ya aunque Sea un poco tarde Y esos Zerlings Hayan salido No son suficientes Para limpiar Todos los cañones Los cuales Están expandiendo Tenía que haber Quitado lo del título O sea Lo del título Lo de las De que se viera Los comentarios Atención Atención porque Este Cannon Está ya muy avanzado No se puede parar Ya con Zerlings Están atacando Al Spawning Pool Salen un montonazo De Zerlings Para tratar de evitar Que este cañón Siga haciendo daño Pero el resto De cañones Están a punto De salir Esa Queen Y esos Zerlings No van a ser suficientes Los Zerlings Están siendo atacados Por el cañón De abajo No se puede limpiar No se puede limpiar Va a perder la Queen Envía hasta Un trabajador Envía dos Zerlings Más Y esto es Digit directamente En una serie Que ha durado Solo 3 minutos 14 segundos Ese Cannon Rush Por parte de Legacy Termina sentenciando La serie De esta jornada 4 2 a 0 Para Legacy Un Legacy Que Para él Ya ha acabado La primera vuelta Recordad que Que son 5 jornadas Y En una En cada una De las jornadas Descansa un jugador Diferente Por ejemplo En esta jornada 4 Descansa yo Vendetta Vic Y Legacy Ha jugado Todas las jornadas Seguidas Y descansa En la jornada 5 Con lo cual Acaba la primera vuelta Para el Legacy El cual consigue Una puntuación Perfecta 8 puntos De 8 De 8 posibles puntos Logra 8 puntos Es cierto Que se ha dejado O sea Que ha recibido Alguna derrota Por ejemplo Perdió contra Cosmos Breaker Ha perdió también Contra Vendetta Vic Contra mí Se dejó O sea Cedió 2 puntillos Y el resto de las series Se las ha ganado 2 a 0 2 a 0 Contra el Gorilla Contra Fran 2 a 0 También Contra Pin Consigue 8 de 8 puntos Posibles Y solo cede 2 de 4 Con lo cual Puntuación perfecta Para el Legacy Y casi Casi primera vuelta Totalmente perfecta Para el Legacy Salvo porque Se dio 2 puntos El Gorilla Rosado parece que En esta segunda partida No se esperaba Ese Canon Rush Lo vi un poquito tarde Y ya no pudo reaccionar De la mejor forma Igualmente El Gorilla Yo por lo que sé No había practicado Mucho últimamente Por no decir nada Así que Yo creo que El Gorilla Si hubiera estado En forma Si hubiera estado En el nivel Que todos sabemos Que tiene No dudo Que le hubiera planteado Una serie Muy 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 dura A Legacy Incluso pudiendo Haberle ganado Pero la serie Se desarrolla Con 2 a 0 A favor de Legacy Al líder absoluto De la clasificación Y vamos a ver Vamos a ver Que se viene En la parte 2 De la jornada 4 Entre Pin Y Cosmos Breaker Que si estáis viendo Esto ahora mismo En el estreno En Youtube Quedaos por aquí Porque Si esto ha sido estrenado A las 10 horas España A las 10.30 Ahora España Se viene La jornada La parte 2 De la jornada 4 Así que Podría que son Las 10.20 Ahora mismo Esperad 10 minutos Porque se viene En 0, la segunda parte Y nada Espero que os esté gustando La Vendetta League Y nos vemos Dentro de 10 minutos Y si estáis viendo Esto ya resubido Pues en la siguiente jornada Hasta luego Adiós La Vendetta League Gracias por ver el video.